de la ciudad de Suba. Ofrecieron hasta 10 millones de pesos de recompensa por información que los conduzca a establecer quiénes fueron los autores del asesinato de dos personas en la localidad de Suba. Freddy nos tiene más detalles. Hola, Freddy, buenas tardes. Dos personas más resultaron heridas. ¿Cuál es el estado de salud de ellas en este momento? Hola, Sandra, delidente, muy buenas tardes. Pues se están recuperando satisfactoriamente en el hospital de Suba. Estas dos personas son testigos claves para la investigación. Después de que asesinaran a dos personas en el barrio Santa Cecilia, la localidad de Suba, las autoridades aseguraron que tienen pistas claves para dar con los responsables y anunciaron recompensa por los autores de este hecho. Estamos ofreciendo hasta 10 millones de pesos por las personas que nos brinden información con los sujetos que cometieron este hecho en la localidad de Suba, La Gaitana, donde dos personas fallecen y dos quedan heridas. Varios testigos dan cuenta de que varios hombres en motocicleta se acercaron hasta este sector del noroccidente de la ciudad y empezaron a disparar contra las personas que allí se encontraban. Tenemos cuatro personas lesionadas, dos de ellas que posteriormente fallecen y las otras que están siendo atendidas en el hospital de Suba. La policía metropolitana de Bogotá confirmó que el ataque pudo tener como origen un ajuste de cuentas. Gracias. 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 Gracias.